Y mi palabra es la ley No tengo trono ni renda Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar Robar y robar Robar y robar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni renda Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Eso ¿Qué tal? A ver una más Una más Yo los quiero alegres A ver Quiero corazón alegre De Rosarito No quiero más lágrimas Ni tristezas ¿Cuál vamos a echarnos ahora? ¿Qué se yo? Serenata Huasteca ¿Qué les parece Serenata Huasteca? Vámonos A ver, a ver Mucho corazón Para este pueblo generoso Canta al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres Nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero si han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de menos te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que no conseguiste Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me quedas poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de menos te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Arriba, Rosarito! ¡Arriba, Rosarito! Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti, Morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Que el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo Voy a hacer Si de menos te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Arriba, Rosarito! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Rosarito alegre! ¡Los quiero con el corazón aquí! ¡Lleno de pasión! ¡Lleno de pasión!